¿Sabes qué es el riesgo biomecánico? El riesgo biomecánico se define como la probabilidad de sufrir un accidente o enfermedad en el trabajo y se encuentra involucrado en casi todas las actividades laborales, con menor o mayor impacto de acuerdo a la naturaleza de la tarea a realizar. Es decir, que según la postura o la actividad que realicemos, se da en el cuerpo una tensión y carga física, que puede generar alguna alteración o lesión en el sistema osteomuscular, huesos, músculos, tendones y ligamentos. Este riesgo se clasifica en Primero, manipulación manual de cargas, es cualquier acción de transporte, levantamiento o empuje de cargas, cajas u objetos de más de 3 kilogramos. Las lesiones más frecuentes son Ciática Escoliosis Lordosis Sifosis Segundo, posturas del cuerpo, son posiciones de trabajo en las que una o varias partes del cuerpo pasan de una posición natural, cómoda, a una posición forzada o inadecuada. Las posturas se dividen en Estáticas o fijas, son aquellas posiciones que se mantienen durante periodos de tiempo prolongados, sin movimiento. Dinámicas o con desplazamientos, son aquellas posiciones que se realizan durante el desarrollo de una tarea que requiere desplazamientos. Todas estas posturas forzadas se pueden dar tanto en trabajos en posición estática, una sola posición, como dinámica, con movimiento del cuerpo. Las posturas forzadas generan desórdenes músculo-esqueléticos como Dolor en miembros y articulaciones Lumbagos, dorsalgia, cervicalgia, tortícolis Tercero, sobresfuerzo Los sobresfuerzos son la consecuencia de una exigencia física excesiva para realizar una determinada acción de trabajo y por lo tanto se genera una fatiga muscular y esquelética. Dentro de las alteraciones irreversibles encontramos Artrosis Hernias discales o abdominales Desgarros musculares Otras lesiones traumáticas Causas de los trastornos musculoesqueléticos Primero, sobrepasar los límites máximos de cargas, mujeres máximo 20 kilogramos, hombres máximo 25 kilogramos Segundo, fracturas La mayoría de estas tienen secuelas como trastornos del miembro afectado, brazos, piernas, hombros, rodillas, tobillos, etc. Tercero, no realizar previo calentamiento, antes, durante o después de la tarea, independiente a la actividad a desarrollar, administrativo u operativo. Cuarto, mantener la misma postura, sentado o de pie, por largos periodos de tiempo. Quinto, realizar movimientos bruscos, repentinos, con involucración de fuerza, giros, estiramientos, alar cosas. Sexto, posiciones inadecuadas del cuerpo. Séptimo, uso de calzado no apropiado. Recomendaciones para evitar lesiones osteomusculares. Primero, realizar correcta manipulación de cargas. Segundo, realizar pausas activas permanentes. Puedes realizarlas en cualquier momento, antes de que aparezca la fatiga muscular. Estas no tienen que ser únicamente físicas, también deben ser mentales, realizando una actividad lúdica o de tu gusto. Aquí tienes unos ejemplos de pausas activas. Tercero, evita mantener la misma postura durante toda la jornada laboral. Los cambios de postura siempre van a resultar beneficiosos. Cuarto, asiste a las sesiones de formación que realiza la empresa, para conocer las pautas de trabajo seguro que puedan evitar que sufras lesiones. Quinto, realiza los talleres y actividades que promueva la empresa como parte del Programa de Vigilancia Epidemiológica, Riesgo Biomecánico, para prevenir posibles lesiones músculo-esqueléticas en cuello, espalda, piernas, brazos o manos. Si detectas algún síntoma, comunícalo al área SIG-HSQ. Sexto, evita utilizar calzado de tacón alto si permaneces mucho tiempo de pie. Tampoco uses un calzado totalmente plano. Utiliza un calzado cómodo, que sujete firmemente el talón y se amolde a la curvatura natural de los pies. Séptimo, regula el asiento de manera que apoyes completamente los pies en el suelo y las rodillas las tengas al nivel de la cadera. No cruces las piernas. Octavo, mantén el tronco derecho apoyado en el respaldo de la silla y frente a la tarea a realizar. Evita posturas de torsión del tronco. Gira todo el cuerpo al mismo tiempo. Noveno, realízate exámenes médicos con tu EPS para chequeos anuales de salud, y si ya tienes algún trastorno osteomuscular, asiste a los controles puntualmente y sigue las indicaciones de tu médico tratante. Décimo, no transites por zonas húmedas o resbaladizas. Esto aumenta la probabilidad de caídas y posibles lesiones, fracturas, luxaciones, esguinces, torceduras. Si debes hacerlo, identifica los peligros y riesgos propios del área, aplica normas de autoprotección y sigue los protocolos establecidos para caminar seguro. En caso de condiciones inseguras identificadas, reporta a tu jefe inmediato o al área SIG-HSQ. Recuerda que es mejor prevenir que curar. Al 31 de abril de este 2022, se registraron 5,008 días de ausentismo por causa de lesiones asociadas al sistema osteomuscular, y es el principal diagnóstico de ausentismo del personal de SEVICOL. Con actitud de autocuidado y seguridad ocupacional, evitaremos accidentes o enfermedades. Recuerda, nada es tan importante, ni tan urgente, que no se puede hacer con seguridad. Una lesión osteomuscular por origen común o accidente de trabajo, deja secuelas y lesiones de por vida que afectan la calidad de vida. Te invitamos a que identifiques de forma oportuna las condiciones de tu puesto de trabajo, que puedan afectar tu salud. Mantente seguro, tu familia te espera. ¡Gracias!